hola jóvenes muy buenos días espero que se encuentren muy bien estamos a 8 de noviembre a las 10 29 te reconocieron como fan destacado de claudia martin esta semana como ven mi gente mi racita pues como ustedes ya ven este pues para mí es un es un gusto saber este tipo de de situaciones te agradezco claudia martin pero qué crees que no te agradezco nada más así con las manos vacías como sé que estás en el proceso de una novela y eso que se llama como tú no hay dos verdad pues me atreví a escribir una una pequeña una pequeña letra espero no te moleste no pueda no sé no tengo palabras para decírtelo y pues no soy el mejor cantante pero voy a tratar de decírtelo cantando a ver si te agrada no en tus ojos puedo ver el universo sin final lo que encierra el mundo puedo ver la luz de tu alma espiritual a través de tu sonrisa angelical me conecto al tocar tus manos hacia dios la ternura de esos labios y esa voz es hermosa voz de ángel es hermosa voz que vos por tu amor le grito al mundo que como tú no hay dos en este mundo eres el amor perfecto y te logré alcanzar gracias gracias porque existes en mi vida y me llenas de paz gracias por tu ser mi ángel mi abundancia y mi razón gracias hoy le grito al mundo mi amor que como tú no hay dos en este mundo eres el amor perfecto y te logré alcanzar gracias porque existes en mi vida y me llenas de paz gracias por tu ser mi ángel mi abundancia y mi razón gracias hoy le grito al mundo mi amor que como tú no hay dos gracias hoy le grito al mundo mi amor que como tú no hay dos gracias claudia martín yo sé que es este es muy poco lo que puedo hacer pero aquí quiero que veas que si seguimos tu seguimos tu página y pues no quiero que me vayas a cobrar derecho de autor nada más sacamos tantito tu foto verdad pero la verdad este eres mi actriz favorita créemelo entonces pues vamos a seguirle echando voy a estar viendo cada cosa que hagas para comentar cuídate bendiciones para ti para tu esposo para todas las personas que te rodean para tus fanáticos un gran saludo y espero que sea de tu agrado esta pequeña canción a capela sobre la marcha pues la musicalizaremos y pues no hay más sigue echando ganas bendiciones y pues dios bendiga todo tu camino y de tu familia hasta luego hasta luego jóvenes tengan un excelente día adiós adiós